con el corazón de los necesitados. Guíanos, por favor, haznos sensibles a tu voz, haznos sensibles a lo que tú quieres decirle a tus hijos a través de nosotros. Y aún sobre nosotros, por favor, síguenos purificando, síguenos llevando a madurez, síguenos llevando a revelación de tu palabra. Y te damos gracias por lo que tú harás en nuestras vidas y en aquellos, todos aquellos que escuchen tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Padre, gracias por esta noche preciosa, por la lluvia que tú envías a la tierra y porque tú bendices a cada uno de mis hermanos que estamos conectados en esta hora. Bendices a cada familia, bendices cada hogar, cada trabajo y permítenos estar listos y comprender tu palabra, lo que tú nos quieras enseñar. Permíteme ser claro en la exposición de esta clase para que pueda ser útil, edificante y sobre todo nos equipes tú, nos capacites para la obra a la que tú nos has llamado. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno en gran manera y por lo que tú vas a ser hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, Dios les bendice a todos. Espero que se encuentren muy bendecidos. Por acá, por Atsapan, cayó una tromba, así que nos avisaron que estaba inundado parte de los alrededores del Centro Cristiano. Así que espero que por sus casas no haya ningún problema, ni mucho menos. Y antes de empezar, y lo voy a repetir al final para los que se conecten un poco más tarde, solamente para que no se me olvide y ustedes en todo caso me lo recuerden. Hoy tenemos la clase, hoy es 6 de julio, que va a ser Consejería y Administración. La próxima semana, el día 13, vamos a tener la clase de Consejería Familiar. Después, el día 20, vamos a tener los peligros de la Consejería. Y el 27, suspendemos, porque yo voy a estar participando en un congreso en San Pedro Sula, en Honduras. Y el día 3 de agosto, 3 de agosto, ese día concluimos con el tema que tiene que ver con nosotros en la preparación como consejeros. Así que estos son los temas que tenemos de aquí en adelante. Y en septiembre, estamos planeando, bueno, después, vamos a iniciar después de regresar del viaje de Israel, que será después del 15 de septiembre, no sé qué fecha es. El 17 de septiembre estaremos iniciando. Nosotros no vamos a iniciar junto con todos los grupos, porque nosotros regresamos de Israel el 15 de septiembre. Pero el 17, iniciaremos nuestro trimestre y vamos a tener un curso que es como la segunda parte de Consejería, es la primera vez que lo vamos a dar, que tiene que ver con la terapia de restauración, terapia conyugal, familiar, personal. Porque creo que muchas veces nos quedamos solamente con la parte de diagnosticar el problema, pero muchas veces hay que darle seguimiento a largo plazo. Así que vamos a ver todo eso en el trimestre de septiembre a diciembre los siguientes meses que tenemos por delante. Así que si es necesario lo repetimos para todos los que lleguen un poquito más adelante y ahora voy a compartir pantalla para que iniciemos con el tema de hoy. si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto me dice para que podamos revisar cualquier cosa. Y una pregunta, ¿el siguiente trimestre también va a ser solo en línea? El siguiente trimestre si va a ser solo en línea todavía no sé porque no ha habido mucha respuesta todavía de los cursos presenciales. Todo depende. Ahora, la ventaja de hacerlo ahorita en línea es que pues tenemos a mucha gente que se conecta y ahorita ¿cuántas personas? Tenemos 69. Regularmente el curso de consejería para hacerlo a esta hora es complicado para mucha gente poder venir pero pues ya veremos cómo lo manejamos. Si se puede hacer híbrido y algunos quieren venir pues también pueden venir no habrá ningún problema. ¿Listo? Bueno, pues hoy vamos a ver el tema de consejería y ministración. Es parte de lo que tenemos que ir avanzando hoy y hoy lo que vamos a ver es cómo aplicar los principios prácticos de la palabra de Dios en la consejería personal o conyugal o incluso familiar entendiendo la forma en que podamos complementar y hay que entender que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos se requiere de la administración como una forma de completar la consejería. Ahora, no necesariamente el consejero es quien tiene que aplicar la administración. En algunos casos se puede llevar a cabo y desde luego que el espíritu nos dirige y estamos listos para efectuar una administración, la podemos llevar a cabo, pero también lo aclaro, no es obligación que todos absolutamente nos movamos en el área de la administración, porque también de acuerdo a los dones y talentos que el Espíritu Santo nos da, entendemos que en algunos casos no vamos a funcionar ministrando, a lo mejor podemos participar en la administración o a lo mejor se nos presenta una administración de emergencia y la vamos a atender, pero tal vez no sea nuestro llamado o nuestra aplicación principal. Ahora, yo sé que hay personas que a lo mejor pueden fluir en ambas, la consejería y la administración y hay personas que fluyen más en la administración que en la consejería. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene muchas variantes y eso es importante simplemente conocerlo y se los explico al inicio de la clase para que todos podamos entenderlo. Ahora, ustedes se dan aquí cuenta en la imagen que tenemos de portada que es una cadena que está rota y es que muchas veces tenemos que llevar a la gente a romper esas cadenas que le mantienen atado y justamente Isaías capítulo 52 versículo 2 dice levántate del polvo oh Jerusalén y siéntate en un lugar de honor quítate del cuello las cadenas de la esclavitud o hija cautiva de Sion y esto describiría perfectamente la forma en que una persona llega a Cristo de venir de una vida destruida una vida indigna una vida de pecado una vida estropeada una vida en ruinas etcétera etcétera de repente Dios nos dice levántate y nos da un lugar de honor ese lugar de honor es como hijos de Dios pero también nos hace un llamado quítate del cuello las cadenas de la esclavitud y hace una referencia oh cautiva oh hija cautiva de Sion muchas veces los hijos de la iglesia los hijos de Dios a través de la iglesia están cautivos están cautivos por el pecado están cautivos por hábitos ataduras que les impiden caminar y como lo vamos a ver esta noche durante la base de datos o durante la entrevista de consejería vamos descubriendo que la gente tiene un montón de ataduras y obviamente ahí es donde nos va a ir mostrando el Señor hasta donde es necesaria la administración hay ocasiones en que la gente puede ser libre de esas ataduras pues simplemente haciendo una oración sencilla en su casa pero hay ocasiones en que no en que la gente literalmente va a requerir una administración y aquí surgiría una pregunta ¿por qué si una persona ya nació de nuevo no puede resolver los conflictos o no puede resolver los problemas que atormentan su vida si ya es una nueva criatura? y es una pregunta válida ¿por qué si ya somos nuevas criaturas? ¿por qué si Dios ya nos hizo nacer de nuevo? ¿por qué si ahora el Señor Jesús vive dentro de nuestro corazón? ¿por qué a pesar de eso no podemos salir adelante? ¿por qué no podemos empezar una vida nueva en un sentido literal es decir Cristo ya nos hizo nacer de nuevo y eso entendemos ocurre en el mundo espiritual pero en el mundo del día a día nuestro parecería que somos que somos las mismas personas y que solamente cambiamos de religión solamente cambiamos el lugar donde nos congregamos o comenzamos a asistir a una iglesia pero a ciencia cierta no logramos consolidar esos cambios no se cuaja lo que queremos hacer el modelo de vida que la Biblia nos enseña y surgen las preguntas ¿por qué? y es que la consejería requiere muchas veces del poder de la administración para poder ayudar a una persona a cambiar su vida y a lo mejor tú le explicas lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y le vas dando paso a paso pero la gente no es capaz de aplicarlo y aquí surge una responsabilidad de parte nuestra Lucas 4 18 dice el Señor Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar a los cautivos que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo de favor del favor del Señor si ustedes se dan cuenta aquí tenemos por lo menos los cautivos que tienen que ser libres los oprimidos que tienen que ser puestos en libertad ya que estén cautivos o sea que estén oprimidos tienen que ser libres pero dice el Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar la buena noticia me ha enviado a proclamar quiénes son esos que han sido enviados a proclamar nosotros como consejeros la gente no puede avanzar la gente está atorada pero la gente no sabe y no sabe que puede ser libre ni siquiera sabe que es cautiva la gente solamente vive en esas condiciones y no entiende que hay otro estilo de vida no entiende qué está ocurriendo no entiende qué le está ocurriendo y obviamente aquí es donde nosotros tenemos que participar y ayudarle a la gente a resolver sus conflictos evidentemente que tenemos que partir del hecho de que el consejo es darle a la gente el plan adecuado el propósito el acuerdo el enseñarle lo que dice la Biblia y sobre todo hacerlos pensar para poder resolver sus conflictos eso es algo fundamental poder hacer a la gente pensar para que pueda resolver sus conflictos pero ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos nosotros la capacidad de ayudar a la gente a ser libre es lo que Dios nos manda hacer y voy a silenciarlos a todos porque luego se meten ruidos ok entonces de acuerdo a lo que dice Lucas ahora nos corresponde a nosotros anunciarle a la gente que puede ser libre o que debe ser libre perdón que te interrumpa pero seguimos en la primera presentación en la del título ¿está bien? ah perdón perdón déjame entonces déjame qué bueno que me dices perdón pensé que estábamos avanzando perdón de perdón Gracias. 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 Perdón, estoy viendo qué fue lo que ocurrió, ¿por qué no me dejé avanzar? Bueno, entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Creo que ya alcanzan a ver mejor. La verdad es que por alguna razón se me trabó aquí. Bueno, entonces, ahí están las diapositivas que veníamos manejando. Esaía 52.2 si no la habían tomado. Nuestra responsabilidad, Lucas 4.18. Y ahora sí, vamos a ver áreas en las que se presentan mayores complicaciones y dificultades. Y hay que ver que cuando estemos dando la consejería o tomando datos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces la gente no puede avanzar. Pecados que atan, pecados que atan. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que hay personas que viven atados a determinados pecados. Por ejemplo, el ocultismo, pecados en el área sexual o pecados que tienen que ver con la muerte. Cuando nosotros descubrimos que hay este tipo de situaciones en la vida de una persona, bueno, significa que tenemos que ayudarle. Y posiblemente, aunque la gente esté consciente del pecado y esté consciente que tiene que arrepentirse y esté consciente que tiene que hacer cambios en su vida. No lo puede hacer porque hay ataduras en él. Entonces, palabras que atan. A veces, cuando alguna persona vamos descubriendo esas ataduras, tenemos que hacerle preguntas clave. Por ejemplo, cuando hay pactos, cuando juró un amor eterno o un amor leal a una persona que no debió haberle dicho. Y eso puede suceder porque a lo mejor hizo un pacto, no ante Dios, pero sí un pacto que ató a lo mejor en una relación de noviazgo, en una relación de adulterio, en una relación de fornicación, un pacto a veces que puede hacerse o alianzas o promesas a los padres. Hay gente que dice que yo le prometí a mi padre o a mi madre antes que ellos murieran, que yo iba a hacer tal cosa. Y esas alianzas o pactos que se hacen, pues muchas veces se generan en ataduras que no podemos avanzar. Promesas que se hicieron de alguna manera. Y ustedes se van a dar cuenta que esto es más frecuente de lo que uno se puede imaginar. Sociedades que se llegan a establecer con personas que no son cristianas. Y esas sociedades también generan alianzas o generan compromisos. Y a veces no entendemos el alcance que puede tener en el ámbito espiritual y que ahí están. Y por lo tanto tenemos que ayudar a la gente a romper. Relaciones que atan fornicación, adulterio o relaciones con las autoridades. Bien porque uno haya sido una persona que no se supo sujetar a la autoridad. O bien porque uno haya sido una mala autoridad. Pero finalmente son relaciones que atan. Herencias familiares. También estas son otras ataduras. Y aquí esta imagen que colocamos como una mano manejando un títere. Es porque eso muchas veces es lo que controla la vida de la gente. Y pareceríamos títeres de alguien más que está manejando. Y eso puede venir a través de los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. O los chosnos. Que es la parte quizás más lejana. Y yo quiero hacer una pregunta. No para que me contesten ahorita. Pero sí para que reflexionen. ¿Cuántos de ustedes conocieron a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o chosnos? Y a lo mejor muy pocos tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros bisabuelos, por ejemplo. Si no toda la gente tiene la oportunidad de conocer a ambos padres. Porque a lo mejor por determinadas circunstancias nunca conoció a papá o nunca conoció a mamá. Pues menos oportunidad hay de haber conocido a los cuatro abuelos. Y de haber conocido a los ocho bisabuelos. Y de haber conocido a los dieciséis tatarabuelos. Y de haber conocido a los treinta y dos chosnos. Cada vez se hace mucho más lejano. Y muchas veces yo le pregunto a la gente. Si tú te encontraras a tu bisabuelo en la calle. Suponiendo que él viviera ahorita. ¿Lo reconocerías? No, no tengo ni idea ni quién sería. Sin embargo, no importa si nunca lo llegaste a ver. Si no lo conociste. Lo que él hizo te afecta y te perjudica. Simple y sencillamente. Es porque es una ley espiritual que está escrita en la Biblia. Y la maldad de los padres se visita en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Así que eso nos da una idea qué tan amplio es esto y qué tan complicado puede llegar a ser en un momento dado. Y luego tenemos el terreno de la religiosidad. Por ejemplo, en cuestiones espirituales. Muchas veces la gente no puede avanzar en su vida cristiana de una manera sana. No puede avanzar en su vida espiritual de una manera sana. No puede tener una relación con Dios. No puede comprometerse con el servicio. No puede hacer muchas cosas de manera sana porque tiene ataduras religiosas. Por ejemplo, dice ahí Colosenses 2.8. No permitan que nadie los atape con filosofías huecas y disparates elopentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y esos poderes espirituales a los que refiere Pablo a través de Colosenses, pues nos habla de todo tipo de fe. Recuerden que al diablo no le importa en qué crea la gente siempre y cuando desvíe la atención y que no sea Jesús. Así que la gente puede creer lo que sea. Y esa confusión de creencias, esa confusión de doctrinas, esa confusión de filosofías hace que muchas veces la gente no avance. Y a lo mejor les ha tocado, pero hay personas que vienen tan confundidas que empiezan a leer la Biblia e inmediatamente lo empiezan a combinar con pensamientos que han leído de Krishna o del hinduismo o de cualquier otra cosa, porque están tan atados al mundo espiritual en lo religioso que tú les hablas de la eternidad y entonces ellos están pensando en la reencarnación y les hablas de las promesas y ellos están hablando de las cuestiones de los mantras y disparates como ese. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente la gente trae ataduras en el área espiritual y no se diga cuando son ataduras que tienen que ver con el ocultismo, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Y a veces la gente puede traer un montón de ideas o de pensamientos. Simplemente el domingo pasado, después de que fue llamado a salvación y la gente se acercó y recibió a Cristo en su corazón, una mujer se acercó con un servidor para decirme, fíjese que yo traigo un problema. En ese momento ella lo entendió, dice, yo he sido adoradora de la muerte durante muchos años. Y entonces le empecé a preguntar, ¿y cómo es que te involucraste en ese tema? ¿Cómo es que te involucraste en la adoración a la muerte? Ya me empezó a platicar un poco de la historia, de las situaciones que había pasado con su familia, con su papá. Y esa mujer buscando una solución para una enfermedad es que cae en la trampa de adorar a la muerte. Y después de muchos años alguien trajo a Cristo y bueno, ahora quiere ser libre. Evidentemente que esta persona tendrá que pasar procesos de liberación y de discipulado y demás. Pero la gente quiere, pero necesitamos ayudarle. Ahora, el ocultismo es el conjunto de conocimientos y prácticas con las que se pretende saber o dominar los secretos de la naturaleza. O dominar los poderes latentes del ser humano. Y en un sentido mucho más amplio, el ocultismo es la dedicación al estudio de las ciencias ocultas. Y mucha gente en México se ha involucrado con el ocultismo, participa activa o participa pasivamente en el espiritismo. Es decir, cuando es el ejecutor de determinadas cuestiones. O bien cuando ha sido objeto de determinados ritos. Y esto es importante porque la gente no fue por su propio pie. A lo mejor lo llevó la mamá o lo llevó la abuela o la llevó el esposo o la esposa. Y queriendo encontrar una solución, alguien los indujo y los metió. Y a lo mejor, imagínense un niño o una niña que nunca hizo nada voluntariamente, pero que los padres cometieron el error de llevarlo a una sesión para que la sanaran, para que hicieran cualquier cosa con esta persona de manera pasiva, pero ya quedó atada. Y el ocultismo tiene nexos con el espiritismo, la parapsicología, la magia, la brujería, el curanterismo, las cuestiones solísticas. Y es el nombre que se le da de manera genérica a toda esa serie de creencias y prácticas que son místicas. Y que el hombre por curiosidad, por ignorancia, se va metiendo para encontrar soluciones o para encontrar respuestas. Por eso es tan importante que la gente disierna y muchas veces la gente se mete a través de actividades que parecen inocentes y actividades que parecen científicas, actividades que parecen inocuas, pero que la gente se va metiendo en ellas. Sea la práctica de algún arte marcial, sea la práctica de alguna técnica de relajación, sea la práctica de algún tipo de estudio o incluso de algunas consultas aparentemente médicas, pero que tienen que ver con cuestiones de ocultismo. Así que puede ser tan amplio que por eso muchas veces vamos a descubrir que la gente fácilmente se metió en ocultismo por ignorancia o por curiosidad a ver qué ocurría. Pero también la gente se puede generar ataduras por medio de las relaciones. Segundo de Pedro 2.14 dice, Y aquí, bueno, tenemos que ver, por ejemplo, el origen de un matrimonio. ¿Se acuerdan? En la base de datos vimos bajo qué circunstancias una persona se casó, preguntarle, ¿te casaste delante de Dios? ¿Fue civil? ¿Cuál fue el origen de la relación? Porque si la relación es el adulterio, sí estaba casado, pero dejó a la esposa o al esposo y se juntó con otra persona, pues evidentemente que ese tipo de relaciones nunca van a ser bendecidos de parte de Dios. Y ahí tenemos que ver el origen de las relaciones, el divorcio, el adulterio y cómo se fue dando la situación para ver de qué manera podemos ayudar o atender a esa persona. Pero también la gente genera ataduras por su forma de vida. Es de las 9.7, dice, Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esta razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado tal como lo estamos hoy. Es decir, a veces ese estilo de vida, esa costumbre que se tiene por el pecado, por las tendencias, por promesas heredadas, por prácticas que a veces hacemos, porque así nos la heredaron nuestros padres, porque así crecimos, porque así nos enseñaron, etcétera, etcétera. Son prácticas de vida que a veces están relacionadas con la cultura, la cultura del lugar donde vivimos. Por ejemplo, imaginen gente que nace en Catemaco, por ejemplo, en una región donde se practica tanta brujería. Ya es parte de su cultura. Algunos de ustedes seguramente nos acompañaron a Tlaxcala cuando hicimos alguna caminata de oración en Tlaxcala. Y que vemos desde los niños más pequeños que su máximo anhelo es ser padrote, es decir, tener bajo su control la trata de personas. Y uno dice, ¿cómo un niño puede pensar de esa manera? Pues es la forma de vida, es que ya se estandarizó y se hizo parte de la cultura. Y uno no puede decir, pues los cristianos tenemos que ser respetuosos de la cultura. Ahora, espérame, pero depende de qué tipo de cultura estamos hablando. A veces la cultura es diabólica. Y obviamente el evangelio llegó para destruir las obras de las tinieblas. Así que muchas veces la gente ya trae ataduras simple y sencillamente por su forma de vivir. Pecados sexuales. El 1 Corintios 6, 18 dice, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí nos habla de fornicación, pero también puede aplicarse aquí al adulterio, masturbación, perversiones sexuales, adicciones sexuales de todo tipo. Y la gente no se da cuenta que tiene ataduras y que esas ataduras están destruyendo tu cuerpo. Y obviamente el área sexual es un área muy delicada porque regularmente destruye la mente. El área sexual destruye hábitos. El área sexual genera un sentimiento de vergüenza y por lo tanto la gente no se puede acercar a Dios. El pecado sexual genera un pensamiento de condenación y por eso muchas veces la gente tiene pensamientos depresivos o puede tener pensamientos suicidas. Fíjense, tan delicado es el tema en el área sexual o Proverbios 6, 26 al 33. Es interesante que dice, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan deberá pagar siete veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque, fíjense lo que dice aquí, se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Pero si lo atrapan, deberá pagar siete veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Así que este es el punto en el que nosotros tenemos que poner atención. Y esto lo vamos a encontrar mucho, no solamente en matrimonios, también puede haber gente soltera que trae problemas en el área sexual, pero obviamente también lo vamos a tener mucho en parejas que no pueden tener una relación estable. Una de las causas por las que, por ejemplo, yo nunca recomiendo que una pareja se fornicó, se case como resultado de la fornicación, porque hubo embarazo, porque la chica ya se le confesó a los padres o lo que sea. Es justamente eso, porque no se trata de lavar la honra de una familia, sino se trata de restaurar la sexualidad de dos personas. Y si esas dos personas han estado viviendo con una sexualidad desordenada, evidentemente primero hay que sanarlas, primero hay que restaurarlas para que tengan la esperanza de una vida bendecida. Permíteme tantito, Lore, ahorita te doy la palabra para que hagas las preguntas, nada más para que podamos avanzarle un poco más. Dice, ah, bueno, pecados materiales, pecados de índole material que muchas veces no podemos detectar. Por ejemplo, ¿por qué la gente a veces tiene una situación de pobreza y no puede romper con esa situación de pobreza y no entendemos qué le está, qué está pasando, qué impide que esa persona prospere? Bueno, a veces tenemos que hacer consultas y a través de la base de datos preguntar si en su familia o en sus antecedentes no ha habido robo o a lo mejor él mismo los ha cometido fraudes, abuso de confianza. Muchas veces la gente llega a Cristo después de haber pasado por muchas cosas como estas. A lo mejor toda una vida la ha dedicado al robo, a hacer fraudes y llegar a Cristo implica romper con eso. Si ustedes se dan cuenta, uno de los máximos ejemplos de arrepentimiento y restauración es en saqueo, pero saqueo cuando conoce a Jesús no solamente recibe a Jesús en casa sino que él hace un compromiso si en algo defraudea alguno lo devuelvo por cuadruplicado y la dignidad de mis bienes lo doy a los pobres porque él está actuando en un término de restitución para romper esas ataduras pero poca gente está dispuesta a hacer eso. Así que aquí es algo que también tenemos que considerar. Pecados que tienen que ver con la muerte porque a veces encontramos por ejemplo que una pareja no puede tener hijos, no se puede embarazar o se embaraza y pierde a los hijos y a lo mejor la pareja misma no es culpable pero a lo mejor venimos arrastrando antecedentes repito, de los padres, que es de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y aquí muchas veces cuando vamos averiguando si hay abortos previos, si hay crimen, si hay violencia física y recuerden nunca den por hecho nada, nunca obviemos nada. Hay que hacer preguntas directo. ¿Ha habido abortos en tu caso? A lo mejor te dice sí, a lo mejor te dice no. Si te dice que no, bueno, sabes si hubo abortos en la casa paterna en tus padres o sabes si tu madre se practicó un aborto, sabes si tu padre llevó a alguna mujer a practicar un aborto, sabes si lo hubo con tus abuelos y así nos tenemos que ir porque a veces descubrimos cosas, a veces descubrimos que en los antepasados hubo crimen. Hace poco atendí a una pareja donde la chica me decía es que mi familia ha sufrido mucho, mi padre ha sido objeto de fraudes, mi padre le ha pasado de todo y entonces cuando ella me empieza a platicar la vida de su familia pues resulta que hasta su abuelo por lo menos pues todo mundo se ha dedicado al crimen, al crimen organizado en diferentes modalidades y lo interesante es cuando ella se le fue abriendo el panorama de su familia y dice ahora entiendo por qué hemos vivido y nos ha pasado tantas cosas y no es de gratis y si luego mi mamá se pone a llorar conmigo y dice por qué nos pasará todo esto ahora lo entiendo y sé que todo esto viene con una causa entonces fíjense qué importante es descubrir esas ataduras a veces hay violencia física que se puede llegar a dar también recuerdo el caso de un hombre que me decía que tu madre había sido bruja y cuando él quiso entregar su vida a Cristo siendo joven pues su madre lo maldijo y ese temor a la maldición hizo que él se contuviera y se esperó hasta que ella muriera para entregarle su vida al Señor pero obviamente esa maldición que la madre hizo sobre él generó muchas consecuencias entonces a veces traemos arrastrando ataduras de muerte luego cuestiones de vicios y adicciones por el alcoholismo luego adicción anorexia bulimia videojuegos etcétera y entonces venimos arrastrando un montón de cosas que son terribles y hay que ver porque este es otro tipo de atadura que se genera desgraciadamente esas ataduras muchas veces se se dan de formas que nosotros no podemos imaginar y la gente queda atada la anorexia y la bulimia tenemos que considerarla como un vicio como una adicción que se genera al igual que hay hay adicciones de consumo y hay adicciones de hábito entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando también con la gente por qué no puede romper con eso o cuestiones que tienen que ver con la salud y esta imagen me gustó es un hombre que está hecho a veces de tabletas cápsulas y pastillas y hay mucha gente que es así que no se puede poner de pie y no ingiere cualquier cantidad de medicamentos gente que a lo mejor es hipocondriaca a lo mejor es gente que está enferma de todo gente que le duele todo y que a veces es una atadura literalmente ¿cómo ayudarle a una persona así? pues tú le puedes dar todo el consejo del mundo pero necesitas ser libre porque a lo mejor su propia salud ya depende sistemáticamente de todo eso es que hay que ver enfermedades pérdida de la salud o coincidencias que parecen raras ¿verdad? porque a lo mejor sin que sea necesariamente una enfermedad muchas veces es la coincidencia de que una persona tuvo problemas con una pierna porque se cayó pero su papá tuvo problemas en una pierna porque lo operaron y quedó mal y el abuelo tuvo problemas con una pierna porque tuvo un accidente con un caballo y etcétera entonces parecerían coincidencias a veces hay enfermedades que como cuando vamos al médico y te pregunta alguien en tu familia ha tenido determinadas enfermedades y te hace preguntas bueno pues ahí mismo nos damos cuenta de cuántas cosas existen que ya es parte de esas ataduras y cuestiones de muerte salmo 90 10 y esto es importante cuando estamos haciendo una averiguación de cómo vive la gente 70 son los años que se nos conceden algunos incluso llegan a 80 pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas pronto desaparecen y volamos ese es una un versículo que nos da una clave cuánto sería lo ideal mínimo que viviera un ser humano 70 años que es lo que Dios dice que por lo menos tenemos que llegar a ello entonces cuando uno ve que en la familia la gente ha muerto de 40 45 50 años bueno significa que hay algo ahí que ha impedido que la gente rebase esa edad y tristemente cuando no se rompen esas ataduras nos ha tocado ver a mucha gente que siendo un buen cristiano una buena persona temeroso de Dios no rompió esas ataduras y murió joven que tenemos que ayudar a esa persona a romper esas ataduras cuestiones de fertilidad el señor dice en los 914 oh señor que debería pedir para tu pueblo pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche esta es una maldición que se declara y que pasa cuando una persona está viviendo en esas condiciones algo está ocurriendo algo está impidiendo algo estoy pidiendo que la gente pueda tener una vida estable en todos los sentidos entonces aquí es donde nosotros tenemos que revisar cómo está la gente a la que le estamos dando la consejería pero aquí no para en cuestión material tenemos que revisar a ver la gente viene a pedir consejo en cuestión material y descubrimos que también ahí tiene ataduras porque su vida gira en torno a la pobreza o tal vez en torno al exceso y en cualquiera de los casos puede haber problemas y conflictos cuando sus finanzas no son sanas porque está lleno de deuda porque está lleno de pobreza porque está lleno de escasez porque está lleno de mala administración y repito muchos de estos problemas se van a resolver cuando la gente empieza a aplicar la palabra de Dios pero a veces nos damos cuenta que va mucho más allá y la gente te dice es que ya empecé a diezmar y tengo un año diezmando y no pasa nada y me he esforzado en mi trabajo y no pasa nada y he buscado clientes y no pasa nada y la gente hace lo que le dices pero te das cuenta que hay algo más poderoso que esté impidiendo su bendición bueno significa que hay ataduras ataduras fuertes pobreza por ejemplo ataduras de pobreza proverbios 6 11 dice entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladón armado y que fue cuando una persona vive bajo esas condiciones o deudas como dicen en mias capítulo 5 del 2 al 6 decían nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir otros decían hemos hipotecado nuestros campos viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre otros más decían para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros propios campos y viñedos como garantía pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos sin embargo tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros cuando oí sus quejas me enojé muchísimo qué triste entonces es darnos cuenta que muchas veces la gente vive en esas condiciones y que cuando llegan con nosotros pues es justamente porque alguien les tiene que abrir los ojos en qué punto están esas ataduras y bueno y de ahí pasamos a las experiencias familiares que también generan ataduras y ahí hay que tomar en cuenta el contexto familiar en el que creció en el que vivió papá mamá los hermanos y claro a veces una persona cuando nos platica su vida nos damos cuenta que tiene una historia muy diversa por ejemplo hay quienes vivieron en casa de otras familiares por ejemplo decir pues sí yo tenía mi papá y mi mamá y mis hermanos pero vivíamos con los abuelos o vivíamos con un tío o con una tía vivíamos en una casa ajena que no era la nuestra y éramos como los arrimados en esa familia hay otros casos como pues sí teníamos papá mamá y mis hermanos una casa y era nuestra casa pero los abuelos o alguien más se vino a vivir a nuestra propia casa y aquí quiero llamar la atención en esto porque estos puntos vivir con otras en otras casas o que otras personas vivan en la casa de uno muchas veces genera riesgos y cuando uno le pregunta a una persona cómo es que tú entraste al mundo del alcoholismo cómo es que te empezaste a meter a las drogas cómo es que empezaste a practicar el ocultismo cómo es que empezaste a tener una vida precoz y a veces lo sorprendente es que quien los indujo a ese estilo de vida fue la persona con la que vivían el tío el primo el abuelo alguien ajeno a la familia que vivía en la misma casa y que los fue metiendo a ese estilo de vida una vida combinada porque a lo mejor parte de los años se vivió de una manera y parte de los años con otra cuando ha habido ausencia de padre o de madre cuando ha habido ausencia de ambos padres o cuando ha habido presencia de tutores o soledad y no se tuvo con quien compartir todos son elementos que muchas veces también van atando a una persona por ejemplo a veces el tener para el caso de un varón la ausencia de padre y vivir solo con la madre pues a lo mejor a él le llegó a la idea de que en casa quien tiene que tener la autoridad es la mujer y el día que se casa pues le suelta toda la rienda de la autoridad a la esposa porque porque él así creció pensando es la mujer la que tiene que tener la autoridad y le da miedo hacerlo a él o si la la chica fue la que vivió con la mamá y siempre fue la mamá la autoridad pues a lo mejor él mismo también llega a pensar que ella misma llega a pensar que así debe ser y también ella aplicará el mismo principio y recordemos que a los machos pues son educados en casa para tener un estilo de vida o el matriarcado también se va formando desde la propia casa y hay que ver si no ha habido presencia de tutores o cualquier otra cosa que haya generado ataduras en la vida de la gente y perdón que me vaya tan rápido es que tenemos todavía bastante material por revisar antes de concluir heridas en el alma abusos abandono rechazo violencia que también son muy comunes y que la gente cuando llega a Cristo pues trae todo eso en su corazón y tenemos que ayudarle y aquí es donde entendemos lo que Jesús nos enseña en Lucas 4 18 ese pasaje que comenzamos leyendo me ha enviado a proclamar a los cautivos que sean liberados que los ciegos verán los oprimidos serán puestos en libertad etcétera y los enfermos tienen que ser sanos y aquí tenemos que ayudarle a la gente a alcanzar la sanidad y la libertad en su vida problemas de relación falta de perdón relaciones conflictivas envidias sentimientos contrarios al amor y todo eso que se ha ido generando y que también generan ataduras poderosas matrimonio cuando ha habido desposorio que a lo mejor previo a llegar al altar hubo un rompimiento cuando hubo un matrimonio roto cuando hay familias mixtas porque a lo mejor se unen dos personas que tienen hijos de diferentes relaciones o cuando hay divorcio obviamente esto también genera ataduras de diferentes tipos y obviamente lo vamos a notar cuando damos la consejería conyugal cuando hay problemas de comunicación cuando no se pueden resolver los conflictos cuando por más que tratamos de ayudar a la gente nos damos cuenta que parece que viven en un callejón sin salida y problemas con los hijos autoridad rebeldía errores de los padres comunicación una mala relación o problemas de falta de disciplina todo eso es parte de lo que nos vamos a encontrar y que también generan ataduras personas solas personas que a lo mejor están experimentando procesos de viudés separación divorcio soltería y que obviamente están sufriendo un duelo un duelo fuerte y a veces ese duelo también va generando ataduras internas recomendaciones prácticas hay que explicarle al aconsejado encontrar las preguntas para tener un mejor panorama del problema y poderle ayudar mejor buscar un lugar que inspire confianza que tenga privacidad orar antes de iniciar el consejo prepararse para poder ministrar a la gente y discernir las situaciones que la persona requiere además del consejo para poder ser ministrado y vamos a ver algunos versículos que puedan respaldar esto 1 Timoteo 3 7 dice también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo fíjense como cuando tampoco se tiene un testimonio correcto delante de Dios pues uno mismo puede generar una atadura 1 Timoteo 5 15 y vaya que Pablo le enseñó mucho a Timoteo en este sentido dice entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ella pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás por eso es tan importante romper esas ataduras para evitar que la gente caiga en esas prácticas tan dañinas 1 Timoteo 5 versículos 8 9 dice estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento y Efesios 4 26 y 27 no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo todos estos versículos nos dejan ver cómo Satanás puede aprovechar cualquier circunstancia u ocasión para generar ataduras lazos enfermedad maldición etcétera y miren lo que dice segundo de Pedro 2 19 prometen libertad pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla y creo que este versículo nos da la clave de mucho que está controlando a una persona cuando tú estés dando una consejería cuando tú estás dando una consejería tienes que revisar que está atando a una persona que le impide ser libre y es ahí donde de acuerdo a lo que dice segundo de Pedro 2 19 descubrimos de qué es esclava la gente y este es un buen ejercicio entender qué le mantiene como esclavo qué le está controlando y eso que lo controla lo está llevando a corrupción y lo está llevando a vivir fuera del orden de Dios en términos prácticos cuáles son los pecados que abren puertas al enemigo bueno el ocultismo hechos 16 16 al 18 que dice cierto día cuando íbamos al lugar de la oración nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos ella seguía Pablo y también al resto de nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó aparentemente estaba haciéndole promoción a Pablo pero en realidad lo que había en ella era un espíritu de adivinación y y fíjense cómo el apóstol Pablo lo disierne y lo puede echar fuera pero son pecados que abren puertas al enemigo en cuestión de sexualidad 1 Corintios 6 del 15 al 18 no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta jamás y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él huyen del pecado sexual ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo rencor es otro pecado que muchas veces mantiene o abre puertas al enemigo Mateo 18 32 al 35 dice entonces llamándole su Señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su Señor enojado lo entregó le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi Padre Celestial hará con vosotros y esto este versículo es clave porque nos deja ver que el mismo Padre Celestial entrega a una persona al diablo cuando esa persona se mantiene obstinada en su rencor así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada cada uno a su hermano tus ofensas a qué se refiere a ser entregado a los verdugos el enojo primero de Samuel hoy 18 del 8 al 10 nos enseña también que el enojo es una causa para que se le abre la puerta al diablo y dice esto hizo que Saúl se enojara mucho ¿qué es esto? dijo le dan crédito a David por 10 miles y a mí solo por miles solo falta que lo hagan su rey desde ese momento Saúl miró con recelo a David al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa que le abrió las puertas del corazón de Saúl al diablo su enojo sus celos y obviamente son pecados que a veces pensamos que no son tan graves y decimos pero es que yo así soy es mi personalidad es mi carácter no es una forma en que le podemos abrir las puertas al diablo contra qué enemigos estamos luchando pues contra la carne contra el mundo y contra el diablo en sí y vamos a ver que hay diferentes formas de ministrar por ejemplo Isaías 61 del 1 al 4 que es lo mismo que dice Lucas 4 18 pero ahora lo vamos a ver de una manera diferente dice el espíritu del señor soberano está sobre mí porque el señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres y aquí amigos y hermanos que están en esta clase hay que tomar en cuenta que ustedes y yo somos esos enviados de parte de Dios para llevar las buenas noticias a los pobres y al momento en que estamos aconsejando y tomando datos nos damos cuenta que la gente cae en todas estas categorías así que nuestra labor es consolar a los que tienen corazón quebrantado nuestra labor es proclamar que los cautivos serán liberados proclamar que los prisioneros van a ser puestos en libertad que el señor nos ha enviado a anunciar a los que lamentan que ha llegado el tiempo del favor del señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos y a todos los que se lamentan en Israel se les da una corona de belleza en lugar de cenizas una gostosa bendición en lugar de luto una festiva alabanza en lugar de desesperación ellos en su justicia serán como grandes robles que el señor ha plantado para su propia gloria y quiénes son esas personas que tenemos que anunciar y enseñar y ministrar para que la gente escape del dolor de la cautividad de la prisión a la libertad pues somos nosotros y dice también que ahora nosotros hemos de reconstruir las ruinas antiguas reparando ciudades destruidas desde hace mucho tiempo las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones de esa manera termina Isaías 61 esa idea extraordinaria así que fíjense cómo comienza hablando del estado del alma de la persona con un corazón quebrantado pero termina hablando de reparar lo que está destruido y algo que me llama la atención que eso se verá no importa que lo vengamos arrastrando por muchas generaciones aunque cuando tú te des cuenta que una persona viene arrastrando maldiciones de dos tres cuatro cinco n generaciones no importa para Dios siempre hay la solución y esa es la importancia de la administración como complemento de la consejería y vamos a encontrarnos que la gente está en condición de cautivo o en condición de prisionero a veces por su propio pecado a veces por situaciones de terceros y tendremos que llevar a la gente a sanidad interior salmo 41 4 me llama la atención que dice yo dije Jehová ten misericordia de mí tan a mi alma porque contra ti he pecado y es muy importante cuando llevamos a una persona administración que no se presente como víctima regularmente la gente se victimiza es que yo soy así por culpa de mis padres es que yo soy así por culpa de mis abuelos es que yo soy así por culpa de mi cónyuge es que yo soy así por culpa de mis hijos es que yo soy así y le echamos la culpa a medio mundo pero tenemos que entender ok no importa lo que haya sucedido de todos modos yo pequé y entonces necesito ser sanado cuando reconozco que yo he pecado creo que este es el punto máximo cuando la gente puede reconocer aunque lo venga arrastrando de generación en generación yo también pequé y yo también generé maldición por lo tanto yo tengo que ser sanado porque pequé contra Dios en Osea 6.1 que dice venir y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará y rió y nos vendará así como pasamos el castigo y el proceso en el que tal vez Dios nos tuvo que disciplinar bueno también promete que él nos va a curar y también va a vendar nuestras heridas el perdón a veces lo que tenemos que llevar a la gente en la administración no es echar fuera demonios a veces lo que tenemos que llevar a la gente es a perdonar es que hermano no puedo tienes que declarar perdón y bendición sobre aquella persona que te lastimó es que no puedo bueno tú le puedes echar fuera a todos los demonios pero si la persona no decide perdonar no va a ser libre dice el salmo 103 versículo 3 y 4 él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias pero Jesús apela al perdón nuestro a que nosotros seamos capaces de perdonar a los que nos ofenden y animar y fortalecer a veces la administración tiene que ir en el sentido de animar a la gente de fortalecerla como dice el salmo perdón Isaías 54 el señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad a veces como vas a ministrar a una persona pues tienes que infundirle ánimo a veces lo que esa persona necesita es que tú ores por ella para que tú mismo profetices y no me no me refiero a que declares una profecía que Dios no te ha dado sino que tú le hables de la palabra de Dios que se ha de cumplir en su vida de acuerdo a la fe y que tú la bendigas porque esa persona tal vez nunca nadie la ha bendecido a esa persona tal vez nunca nadie la ha animado a esa persona nunca nadie le ha agradecido lo que hace nunca nadie la ha reconocido y muchas veces eso se necesita yo sé que decimos bueno pero toda la gloria es para el Señor sí de acuerdo toda la gloria es para el Señor pero los seres humanos somos espíritus somos alma y dentro del alma tenemos emociones y sentimientos y se necesita esa esa palabra de ánimo otra forma de ministrar es la liberación Zacarías capítulo 9 versículos 11 y 12 debido al pacto que hice contigo sellado con sangre yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua regresan al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad así que si ustedes se dan cuenta dentro de las formas de liber de ministrar tenemos la sanidad interior tenemos el perdón tenemos el animar y fortalecer tenemos el liberar tenemos el romper ligaduras sexuales Ecclesiastes 726 que dice descubrí que una mujer seductor es una trampa más amarga que la muerte su pasión es una red esa red son las ligaduras y sus manos suaves son cadenas los que agradan a Dios escaparán de ella pero los pecadores caerán en su trampa así que al hablar de la mujer seductora obviamente habla también en el sentido inverso puede ser un hombre seductor y sucede exactamente lo mismo no importa si es hombre si es mujer lo importante es que hay ligaduras que tenemos que romper redes y cadenas que hay que destruir estorbos para caminar a veces la administración consiste en quitar estorbos estorbos que la gente tiene como dice Juan 11 42 a 44 Jesús dice tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste entonces Jesús gritó Lázaro sal de ahí y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo Jesús les dijo quítenle las vendas y déjenlo ir aquí quiero hacer notar algo Lázaro es el el prototipo de lo que podría ser un cristiano un cristiano que estando en muerte pasa vida pero un cristiano que estando en muerte cuando llega a la iglesia llega con la cabeza enrollada no ve viene con ataduras vendas en sus manos y en sus pies y por lo tanto esa gente no puede caminar ni puede actuar ni puede pensar ni puede ver con claridad si ya tiene vida ya tiene vida Jesús ya lo resucitó para vida ya lo resucitó para vida ya entró Jesús a su corazón pero ahora es nuestra responsabilidad ayudar a esa persona a quitar las vendas para que pueda caminar en libertad y quitarle esos estorbos y finalmente el discipulado y el seguimiento Mateo 12 versículo 43 al 45 fíjense la importancia una vez que ministramos a una persona de darle seguimiento cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada fíjense las condiciones en las que el corazón o el alma quedan después de la ministración desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados ahí moran ahí y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación es decir para que una persona pueda caminar pues cuando sale de administración dice ay me siento libre me siento fresco me siento ligero me siento feliz y hasta muchas veces damos testimonio le cambió el rostro en todo con un rostro de diablo y salió con un rostro de ángel y hacemos fiesta y damos testimonio ¿por qué? pues porque dice que ahora salió desocupado barrido y adornado pero es decir Dios ya echó fuera todo lo que había dentro y Dios ya limpió todo lo que estaba sucio y Dios ya hizo hermoso lo que antes estaba feo pero ahora esa persona tiene que cuidar su vida para no caer otra vez en lo mismo así que la administración es tan compleja que necesitamos ayudar a la gente a salir adelante de todos todos estos conflictos que puede llegar a tener así que ahora si nos fue un tanto larga la clase pero es que eran demasiado los temas que tenemos que revisar y ahora si vamos con preguntas y participaciones que todos ustedes puedan tener ah pues yo le quería decir que bueno en mi vida personal prácticamente yo este tuve que ver con con ligaduras este pues es que se me hace personal decirlo pero yo tuve que ver ligaduras sexuales y se me hacía muy difícil romperlas porque yo no me había dado cuenta de esas ligaduras ya hasta ahorita a esta edad que yo tengo y era chistoso digamos de decir porque yo tenía varios de hecho el señor alguna vez me enseñó un bloqueo una situación que yo viví pero que yo la tenía bloqueada y fue un evento que yo dije bueno este evento si es cierto si pasó este evento y yo lo tenía ahí como como se dice guardado y hasta que alguien me ministró y me dijo te pasó esto y yo dije si es cierto me pasó esto entonces ya pues lo tuve que sacar y todo y y bueno también había otras cosas mías pues que también estaban un poquito pues creo que sí ligadas y la verdad es que yo tuve que básicamente luchar contra eso porque si es muy difícil salir de esas cosas y de hecho leí un libro sobre ese asunto de la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el libro? la idolatería de la sexualidad algo así se llamaba el libro algo así se llamaba el libro pero sí era un libro bastante confrontador porque él platicaba sobre que ya eso era una era una como o sea ya eso lo que él estaba viendo ya era una adicción de la de lo que eso generaba entonces era básicamente eso pero había cosas que dices bueno eso es todo y en algún momento la pastora me dijo sabes que si ese libro no te da como va sentido te inquieta mejor déjalo leer y sí lo dejé de leer y me fui por otras cosas entonces me fui por la palabra básicamente y de veras que cuando la solución la tuve cuando me puse a leer un devocional sobre eso y y y el devocional me llevó a y entendí de alguna manera cuando Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto y cómo le respondía Jesús al enemigo entonces yo dije así tengo que hacer entonces yo me puse a casi casi responder de alguna manera me puse a escribir y eso básicamente pues me ayudó bastante también aparte de que dice ayunos este y en los ayunos si batallé bastante este también orar y pues eso fue lo que a mí básicamente me ayudó y dejar de escuchar cosas y también dejar de escuchar cosas que me hacían sentir eso y y este y ver también bueno qué bueno qué bueno Lorena que te diste cuenta por ti misma que pudiste romper con todo eso ahora y gracias a Dios gracias a Dios aquí el punto es que cuando estamos en la posición de consejeros muchas veces vamos a descubrir este tipo de situaciones en la gente que viene a nosotros y y el punto es estar atentos ahora ahora creo que conforme vamos avanzando más en el curso y por ejemplo con esta clase queda mucho más claro la importancia de la base de datos porque en la medida que vamos haciendo preguntas la gente va dando información que nos revela lo que hay en su vida en su corazón y que nosotros tendremos que buscar la manera de ayudarle si queda claro preguntas o dudas que pudieran tener son 20 25 adelante Luis Luis Macías hola sí hola y tengo una duda con respecto a éxodo 20 donde dice que visitar a la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación o sea entiendo el contexto pero la duda es que realmente si por ejemplo si el abuelo el abuelo practicaba hechicería esto va a ser heredado al padre y esto va a ser heredado a su vez a su hijo pero si el hijo está practicando eso o sea se vuelve a a resetear o sea finalmente una generación más o una generación más permítame tantito sí denme un minuto tantito que se va a ser la misma las 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 Gracias. No, no se oye. Y yo creo que se descargaron tus Airpods porque no se oye. Sí, no. No se da cuenta. Ok, mejor por mensaje. A ver, se la monta. No, nada. No, Pastor, no se escucha. No, nada. Pero si el hijo repite el pecado, se extiende una generación más. Sí, se repite y se extiende una generación más. Pero también les decía yo que en esto vemos también la misericordia de Dios. Porque el pecado, la maldición generada por nuestro pecado se detiene en la cuarta generación. Pero la misericordia de Dios se extiende por mil generaciones. Entonces, la misericordia de Dios es muchísimo más grande, infinitamente más grande que el juicio y el castigo. Pero obviamente nosotros nos lo hemos dado cuenta en la consejería. Lo que pretendemos es ayudar a la gente a romper esa maldición que viene de dos, tres, cuatro, n generaciones. Al final de cuentas, cuando descubrimos por lo menos una o dos, bueno, a lo mejor hay más. Pero lo importante ya no es saber cuántas, sino que la gente sea libre. Sí, 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 y tengo una segunda. Bueno. Adelante, Luis, adelante. Ah, sí, tengo una segunda, que estas partes de las maldiciones son heredadas a la tercera y cuarta generación. Pero todo hace referencia a alguna acción, ¿no? O sea, a fornicación, a algunas adicciones, hechicería, etcétera. Entonces, así se va heredando. Pero, ¿qué hay del que es el de soledad? ¿No? Porque finalmente no es que sea derivado de una acción. O sea, ¿ahí qué va a pasar? O sea, porque no sé si me explico. El que tiene una adicción, pues es el dejar la adicción. Porque va con respecto a una acción. El que está fornicando deja la fornicación. Pero el que está, el que es el de la soledad, ¿qué hay qué? O sea, en realidad es una omisión. ¿Deja de estar solo o cómo? No sé si me explico bien. Bueno, lo que pasa es que muchas veces la gente también tiene una maldición de soledad. Y cuando se casa, vamos, son casos externos, pero se llegan a dar. Se casa y se le muere el cónyuge. Y de repente la gente alrededor empieza a desaparecer de su vida. Y me ha tocado atender por lo menos tres casos en 30 años que tengo dando consejería. De gente en donde empieza a revisar la vida, no solamente de él, sino de la gente alrededor de él. Y te das cuenta que la tía murió sola porque igual nunca logró construir una familia. Y el hermano del papá le pasó lo mismo. Y entonces empiezas a darte cuenta que la gente en su línea genética, todos han terminado solos por una causa o por otra. Esa es una maldición, no es casualidad. Y a lo mejor esta persona sufre porque quisiera tener una familia, pero se da cuenta que no puede. Y esa maldición se va construyendo, pero es parte de lo que le ha tocado vivir. Ok, es claro, es claro. Y ahí, ¿cuál es la acción a tomar? Si me explico, porque todo será, si hay una administración, pero es que hay una parte responsiva de esa persona, ¿no? Dejar las adicciones, dejar de fornicar, dejar de ser hechicería. Pero aquí, vaya, o sea... Obviamente va a ser gradual, primeramente el hecho de que Dios le consuele. Segundo, que empiece a tener relaciones de amistad, no necesariamente con fines sexuales ni con fines de formar una pareja. Pero ir haciendo, como lo que está de moda, redes sociales, donde empieza a integrarse con otras personas, empieza a tener interacción. Y si está dentro del orden y la voluntad de Dios, desde luego, posiblemente se pueda casar y formar una familia feliz, desde luego, que también pudiera aspirar a ellas. Ok. Sí. Gracias. Muy bien. Ahora vamos con Gabriela Gutiérrez. Adelante, Gaby. Buenas noches. Yo he buscado, por ejemplo, de meter a mis hijos a los famosos scouts. Pero me hablaron acerca de que dentro de los adventistas hay clubes que son aventureros y conquistadores. Mi pregunta es, o sea, no quiero llevarlos y que sea como otra idea que se les meta acerca de los cristianos. He leído solamente que se llaman adventistas, las iglesias, iglesias adventistas del séptimo día. Entonces, quiero saber cuál es la diferencia, leí que es el cristianismo protestante. ¿Cuál es la diferencia? Porque no quiero, obviamente, meter a mis hijos en un lugar donde no. A ver, ¿alguien aquí conoce la teología de la iglesia adventista del séptimo día? Antes de darle lugar a Irma y a Elías y a Silvia, que tienen la mano levantada y a Perla. Pero ¿alguien aquí conoce más o menos? Nadie. ¿Es la de los mormones? No, 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 no. ¿Esos son otros? Ok. No. Ellos son los que se congregan los sábados, ¿no? Sí. ¿Puedo hablar? ¿Tienen el sábado como día de estar? A ver. Los adventistas son los que creen en la profecía de Elena White. Elena White salió de los testigos de Jehová y tienen una doctrina pues errónea porque en primera, bueno, para ellos el sábado es el día de culto, el día que adoran. Pero también tienen otras cuestiones de la alimentación que para ellos es pecado comer pues todo lo que es carne. Para ellos es pecado hacer transacciones de dinero el sábado. Tienen una doctrina muy fea y bueno, digo, lo sé de buena fuente porque desgraciadamente mi mamá cayó en eso después de que ella era cristiana. Y pues metieron mucha idea errónea y sobre todo tienen, aparte de la Biblia, tienen un libro de profecías, dicen ellos, que es el de Elena White. Y en ese libro ellos se basan todo. Dice Elena White que hay que hacer esto y lo hacen. Dice Elena White que hay que hacer esto y entonces desgraciadamente no se van con el consejo de Dios. Entonces, es lo que tengo que decir. Bueno, sí, la iglesia adventista, aunque se considera dentro del movimiento protestante, como decía también, la misma comunidad evangélica no lo reconoce como parte de. ¿Por qué? Porque todos los evangélicos denominacionales o no denominacionales como nosotros creemos que la salvación es por gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras. Si nosotros hacemos algo para servir a Dios es por gratitud. No hacemos algo por ganarnos la salvación. La iglesia adventista no cree así. La iglesia adventista enseña que tú tienes que hacer algo para ganar la salvación. Y parte del algo, no es lo único, pero parte de ese algo es guardar el sábado. Así que si tú no guardas el sábado, estás pelas. No eres algo, no eres cristiano, no eres redimido por la sangre del Cordero. O sea, entonces ya se pierde la esencia misma de la salvación. Entonces yo te recomendaría cuidar a tus pequeños y no mandarlos a algún lugar en donde en lugar de afirmarse, les puedan meter ideas que los puedan confundir. Gracias. Ahora sí, vamos con Irma. Adelante, Irma. Sí, hermano, mire, dentro de los pecados que abren puertas al enemigo, de los cuatro que usted mencionó, yo ahorita estoy recordando que conozco a una persona que se fue a unos cursos de superación personal. De esos cursos que gritan que todo lo pueden, que se sienten muy fuertes y todo. Y dentro de una práctica, para poderse demostrar a sí mismo que todo lo pueden, los mandaron a un panteón de noche y ahí las recostaron en una tumba. Eso es un motivo también que puede repercutir en su vida como ocultismo, ¿verdad? Sí, 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 sí. A veces se hacen prácticas. El ocultismo es tan amplio, tan variado. Y a veces la gente se mete en problemas así, porque es tratar de jugar con la muerte. Y en ese sentido, por ejemplo, la gente que es fanática de las películas de terror. Y a veces se le abren puertas al diablo y hay pensamientos de terror y pensamientos de muerte. Y dices, bueno, ¿y en qué se metió? Y la gente te dice, no, yo jamás he ido a una sesión de espiritismo, nunca me he llevado con un brujo. Pero han recurrido a prácticas como la que tú mencionas, o prácticas de ver películas. Te vamos a decir, pero yo lo hice en el cine, donde hay un chulo de gente. Sí. ¿No importa dónde se hizo? ¿Cómo se hizo? La cuestión es que se le abrieron las puertas al enemigo. Y eso, a su vez, va a tener un problema en sus generaciones. Exactamente. Sí, porque esos pecados generan consecuencias generacionales. Ok. ¿Y cómo se le ayuda en este sentido? Con una administración, ¿verdad? Claro. Ahora, es muy importante. Yo estoy dando por hecho en esta clase que la gente viene a nosotros a consejería y que en la consejería vamos llevándolos a un proceso de arrepentirse, de reconocer su pecado, de reconocer que ha fallado. Y entonces, como consecuencia, viene la administración. No es que yo vea a la persona y la mala administración sin que me pida el favor, sino que cuando estamos en medio de la consejería y nosotros percibimos que la gente trae esas ataduras, es el momento de ayudarle en la administración. Ok. Ok. Sí, hermano. Sí, muchas gracias. Para servirte, hermano. Ahora vamos con Silvia. Vamos con Silvia Ortiz. Buenas noches, pastor. Mi duda es porque de las ataduras en la sexualidad, sobre todo porque trabajamos con adolescentes. Y, por ejemplo, si una, ahorita que escuché a la joven que participó primero, son ataduras o situaciones que no muy fácilmente las quieren hablar. Sin embargo, por ejemplo, si llegara a pasar, cuando llegan ya a soltar por vergüenza o por lo que sea no lo dicen, cuando ya se lo dejan a decir, ¿la consejería ahí siempre tiene que ser acompañada de los papás? Depende. Idealmente sí, pero a veces para que el chico pueda abrir su corazón puede ser que no estén los papás y después ya puedas tú orientarlo para que cuando ha sido ministrado pueda hablar con sus padres y la administración se complemente. Pero si de inicio tú quieres poner a sus padres a un lado, muy probablemente entonces se van a cerrar y no van a querer decir nada. Obviamente, a veces los papás los traen y uno dice, ok, y pergúntale al chico, ¿quieres estar solo o quieres que estén tus papás? Y muchas veces a mí me ha tocado que me dicen, prefiero estar solo. Y le pregunto a los papás, ¿estás de acuerdo en que pueda tener a tu hijo o a tu hija? O si es una chica, bueno, que la atienda clarita o que buscamos la manera, pero que los papás se hagan a un lado. Cuando los papás dicen, no me importa estar yo, lo que me importa es que mi hijo esté bien o mi hija esté bien. Ok, pero vamos cerrando el círculo. Si te dicen, no importa que estén mis papás, perfecto, eso sería lo ideal. Si abren su corazón a pesar de que estén sus papás y confiesan el pecado a pesar de que estén los papás, es lo ideal, pero a veces el papá genera o la mamá genera ya de por sí una barrera de vergüenza, de no quiero que ellos se enteren de primera vez lo que estoy haciendo o lo que pasé. Sé que se van a enterar, pero no quiero ahorita. Y entonces es un proceso en el que tienes que hacer que el chico o la chica se sientan cómodos, en confianza y con la apertura de corazón. Y cuando ya hay un confrontamiento, porque pues en cierta manera le echan la culpa a los papás por lo que vivieron. Igualmente, yo creo que la confrontación se da porque obviamente los hijos muchas veces están en desacuerdo con lo que los papás les están diciendo o enseñando. A veces a los padres, aunque queremos lo mejor para nuestros hijos, lo cierto es que a veces nos falta sabiduría o a veces queremos que los hijos actúen como si fueran adultos como nosotros. Y eso pues genera barreras y por eso la confrontación. Y seguramente si vinieron los hijos con los consejeros o los padres trajeron a los hijos con los consejeros, es porque se dieron cuenta que ya en la familia, en la casa no se pudo resolver el problema y están al punto del quiebre y por eso están pidiendo ayuda desesperadamente. Ok. Gracias. Silvia, Dios te bendiga. Ahora vamos con Ophelia. Amén, hermano. Gracias. Yo tengo dos preguntas, hermano. Una, ¿cómo se pueden romper uno? Por ejemplo, ahorita que estaba poniendo todo lo de las maldiciones generacionales, uno como madre, yo por ejemplo, yo soy madre, yo cómo puedo romper eso en mis hijos o lo tienen que hacer ellos mismos. No, si tú descubres que traes esa atadura, puedes, ya te diste cuenta y tú no sabes cómo hacerlo, yo te sugeriría pasar a administración y decir, yo necesito que me ayuden a lograr por ello. A veces uno lo puede lograr, sí, pero déjenme ponerles un ejemplo muy, muy simple. Imaginen el hilo con el que pegamos un botón como el que tiene la cabeza y nos damos una vuelta o alguien nos amarra y nos da una vuelta y nos ata los brazos con ese hilo. A lo mejor yo doy un poco de fuerza y lo logro romper, pero ese mismo hilo delgadito le doy diez, cien, mil vueltas. Sigue siendo el mismo hilo delgadito, pero ya tiene tantas vueltas alrededor de mi cuerpo que por más fuerza que yo haga, ya no lo voy a lograr romper. Y necesito que alguien venga y me ayude a romper eso. Bueno, la administración, cuando uno descubre que necesita ayuda, pero no sabe cómo, lo recomendable es ir a que alguien me ayude orando, porque esa persona, digamos, tiene las tijeras espirituales para ayudarme a romper. Ve los, eh, las circunstancias desde fuera, ve la problemática desde fuera y su punto de vista es más objetivo que el mío y eso nos ayuda a tener mejores resultados. Amén, hermano. Bueno, va a ser un poco difícil porque pues aquí donde yo estoy no hay mucho, no hay mucho de administración, ¿verdad? ¿En dónde está? Yo vivo aquí en Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Ajá. Pues no sé, no, no conozco iglesias en Los Ángeles que puedan hacer eso, pero debe haber alguna. Y si no, pues a lo mejor podemos gestionar una administración por Zoom. Déjenme ver con el equipo de administración y con mucho gusto lo buscaríamos. Ay, gracias, hermano. Eso sería una bendición. Y con respecto a eso también, mi nieta, este, tiene un tip en el ojo de, y dice mi, mi nuera empieza a decir que eso es porque la abuela lo tiene, ¿verdad? Y yo le dije, no, eso no, 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 no hay que recibirlo porque eso no, no tiene por qué ella tener el mismo tip que la abuela tiene, o bueno, que la mamá de ella. Y, este, ¿qué se puede hacer con eso? Pues habría que platicar con la nieta y ver cuál es la causa del tip. Algo debe haber en su corazón que lo está generando. Y habría que primero ir a la raíz para saber cómo atenderlo. Pues necesitaría orar por ella o por ellos o para que el señor les ministre. Usted puede orar por ella y usted como abuela, pues puede orar si su nieta es creyente. Pues está entre sí, ¿no? Porque como los abuelos son, este, ahora que aquí se generó una ideología de judíos hispanos. Sí, entonces los abuelos ahora están en eso y no creen mucho en lo que yo les digo, ¿verdad? Y pues yo, pues, no puedo mucho involucrarme con ellos. Ellos, aparte, no viven aquí en Los Ángeles. Ellos viven en Houston. ¿Y su nieta dónde vive? En Houston. Ah, bueno. Que es más complejo porque ahora está hablando de otra ciudad. Pero si usted puede ganarse el corazón de su nieta para Cristo, pues va a ser ideal. La cuestión es que ahorita tiene la influencia directa de los abuelos. Y si están en el terreno de los judaizantos, eso todavía lo complica más. Sí, hermano. Pero estamos para servirle, hermana. Amén. Gracias, hermano. Gracias. A ver, Elías también había levantado la mano, Elías Pastén. Lo que quiero mencionar es que finalmente es a base de oración que nosotros tenemos que desarrollar la intuición, la sensibilidad, para podernos darnos cuenta de que la persona que llega a pedirnos algún consejo, hay veces que esa persona fue tan traumático al evento que tuvo, que lo olvida. Entonces nosotros tenemos que tener la sensibilidad para poder descubrir ese detalle. Amén. Y tenemos que pedírsela a Dios. No hay vuelta de hoja al respecto. Ok. Muchas gracias, Elías. Te agradezco mucho. Y se me perdió Edgay Spiccia, que tenía la mano levantada, pero no lo veo. No sé si se salió de la reunión. Yo, yo, yo. Ah, acá estás, Edgay. Perdón. Bueno, tengo una pregunta similar a de los hijos. Cuando, cuando los solteros se van de casa, justificándose que quieren independizarse, ¿no? O sea, independientemente si están de acuerdo o no. Pero, ¿qué consejos les puedo dar cuando los hijos solteros se quieren independizar cuando están en desobediencia, no? O sea, ¿cómo llegar a hacer acuerdos con los padres? ¿Para qué? Para que viven en orden. Porque yo conocí a una chica dentro de la iglesia que, justificándose que, porque la habían, este, que no estaba de acuerdo con mi mamá y pues salió de su casa. O sea, pero, pero le debemos entender que, que está, pues, en desobediencia. Entonces, ¿cómo podemos, o qué palabras decirle al soltero que, que, o sea, que, o sea, encontrar la manera de, de, de que, de que se restaure en relación de padre-hijo, ¿no? A ver, entonces, la pregunta sería, ¿qué consejo se le puede dar a un hijo soltero que se quiere ir de casa? A ver, rápidamente, ¿quién le puede, de los que están en mi curso, qué le pueden decir como consejo a Edgay? Tenemos ocho minutos antes de que se nos termine el tiempo. Ale, Alexandra. No, pero yo te quería comentar otra, otra situación de esta que, que dices tú de las herencias. Fíjate que nosotros en la familia de mi papá descubrimos un dato curioso de que los hombres, eh, mi, mi abuelo fueron, no me acuerdo cuántos hermanos, no están mis papás por aquí presentes porque se fue la luz en su casa. Pero de esos hermanos, hubo varios hombres y nietos que murieron ahogados. Cuando nosotros llegamos a la palabra, empezamos a ver eso y, y el último joven de la familia que murió, tendrá seis años igual, inexplicable, murió ahogado. Y fue algo que nosotros, que, que mi mamá cuando empezamos a ver este tema de ataduras y herencias, fue algo que orábamos, ¿no? Digo, nosotras somos mujeres porque es algo muy específico en los hombres. Y nosotros empezamos a orar, pues, atando, ¿no? Que, que, que mi papá no fuera parte de esa herencia porque fue también dentro de la generación de mi papá, dentro de la generación de mi abuelo y dentro de mi generación. O sea, van tres generaciones que se repite ese patrón de hombres que mueran en el mar porque se fueron de vacaciones, porque hubo un accidente, pero ahogados. Entonces, sí es muy importante lo que tú dices de la, esa entrevista, de ese platicar, de ese que busquemos, que te ata, porque hay cosas que pueden ser chistosas y todos los hombres que tienen una edad específica a los hombres. Sí. Y tú tienes esa información, cada situación, ¿en qué circunstancias se dio? Uno de ellos, uno de mis tíos, fue por el que llegamos a La Palabra, fueron todos de vacaciones, ellos sí eran cristianos, y él le dio un paro cardiorrespiratorio y murió. Ese fue hace, pues, hace mucho nosotros llegamos a Calacuaya en el 94. De hecho, ellos eran vecinos de los hermanos Vega, vivían dos calles atrás. El último que murió fue uno de mis primos, que él vive en Mazatlán, y también, o sea, él fue con los amigos, estaban en el mar, y mira, él vive en el mar, ellos viven en Mazatlán, y también murió. O sea, no hay como, son como accidentes, a su cuenta, accidentes en el mar. Ok. Pero fíjense, no es una, aparentemente, no es una enfermedad, no es una cuestión que uno pudiera achacársela a cualquier cosa, pero cuando ya revisas los casos, te das cuenta que hay una maldición, y que esa maldición hay que romperla. Uno no puede decir, qué curioso, es una casualidad, es una coincidencia. No, sí es importante poner atención a eso y romperla. Este último primo que murió, o sea, el tío que murió ya tenía, ¿qué te gustan? 50 y todos. Y el último primo que murió bajo esa maldición tendría 18 años. Wow. No, no, algo muy feo. Bueno, gracias, porque es un ejemplo interesante, Alexa. Bueno, ¿alguien quiere, antes de irnos, cinco minutos nos quedan para compartir algo con Edgay? ¿Qué fue lo que, qué es lo que le podemos decir en el caso de un hijo que se quiere ir de casa? Edgay, ¿qué edad tiene el chico que se quiere ir de casa? Bueno, a ver, Gaby, adelante, Gaby, tu micrófono. Bueno, pues yo creo que es ver las razones por las cuales quiere salir de casa, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, es así de ser independiente, a lo mejor es una, ¿no? Pero a lo mejor más bien es una salida a algo que está sucediendo en su casa, a la relación con sus padres o relación con sus hermanos, o incluso a las reglas que hay en su casa, y bueno, ahí es la rebeldía precisamente, pero creo que a veces, este, estando en casa no se dan cuenta de todo lo que implica vivir solo, o ya, este, y creen que todo se paga mágicamente, ¿no? Y creen que su sueldo les va a alcanzar y realmente no, o sea, creen que ya se mantienen por pagarse una comida o sus salidas, pero no consideran los servicios que van a pagar una renta, pero creo que todo se necesita ver la raíz y las razones de por qué se quiere salir de casa y pues buscar sanar y restaurar esa, normalmente creo que es la relación con los padres, las, las, este, reglas que hay en casa, o que incluso el papá le haya dicho, ¿no? Ah, bueno, pues cuando vivas fuera de esta casa, te manda solo, o sea, algo así, y que sea así como que, ah, bueno, pues me voy, y que creen que al tener una solvencia económica van a poder resolverlo, pero incluso viviendo solo van a seguir arrastrando esas, esas cosas. Creo que eso es lo que se tiene que hacer, llegar a la raíz del por qué se quieren ir de casa y buscar que sean sanados y restaurados y, y ya no se van a querer salir de casa cuando tengan que pagar todo. Ok, a ver, Nicolás, muchas gracias, Gaby. Vamos a pedirle a Nicolás que le pongan adelante, Nicolás. No te oímos. Se oye un ruido, pero no te oímos. No, no te escuchamos. Tu micro no se oye. No se escucha. No, no se oye nada. Bueno. A ver, ahí ya. A ver, ahí se escucha mejor. Ahí ya te escuchamos. Ok, le comentaba, hermano, de que igual falta mucha información, de que la edad del niño, si por los motivos por los que quieres salir, etcétera, pero igual de pronto yo me agarro de Pesio 6, donde dice, hijo, de obedecer al Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, como decía la hermana, realmente necesita más información de qué es lo que, los motivos por los que le está orillando a tomar esta decisión. Ok, a ver, ¿cuál sería un versículo que nos diga a qué edad o por qué causa un hijo puede salir de casa o debe salir de casa? El hijo sale de casa cuando se casa, porque así dice la palabra. que el que se casa toma a su esposa y déjala, porque está a su padre y a su madre. Ok, ese es un buen versículo. El de Pesio 6 que mencionaba Nicolás, de los hijos, tienen que estar sujetos a los padres, los padres no exasperan a los hijos. Ahora, les pregunto, ¿habrá algún versículo que nos enseñe qué pasa cuando un hijo sale de casa antes de tiempo? Piénsenlo, piénsenlo. El hijo pródigo. Exactamente. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? Regresó arrepentido. Salió lleno de riquezas y ¿cómo regresó? Dañado, pobre y llegó con una lección de humildad tremenda. Exacto. Por cierto, ahorita que se menciona el hijo pródigo, antes de darle lugar a Eréndira, les quiero recomendar, en alguna plataforma, y yo sé que hay gente aquí muy lista que la va a encontrar, hay una película que se llama Yo Traidor. Yo Traidor. Es una película argentina que está producida por una iglesia que se llama Cita con la Vida. y esa película está basada en la parábola del hijo pródigo. Lo interesante de esa película es que está adaptada al tiempo actual, al siglo XXI, a una situación que se da en un pueblo en Argentina. y está, desde mi punto de vista, extraordinariamente adaptada a la historia al cine, porque nadie se imaginaría que se trata de una historia bíblica, pero la forma en que está planteada es excelente. Así que si pueden verla, si pueden encontrarla, y luego ya me dan su opinión. Está en la plataforma de Star Plus, Gil. Ah, bueno, si pueden ver, adelante. Gracias, Alexa. Y Eréndira, vamos con Eréndira, y terminamos la última participación con Eréndira. Muy amable, hermano Gil. Mira que primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Tú en una de tus diapositivas mostraste el peligro de la desobediencia, y esta cita dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, a mí me llama mucho la atención la primera parte, como pecado de adivinación. En otra, deja cierro aquí, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a un brujo. Entonces, estabas preguntando acerca del hijo rebelde, ¿no? Bueno, no quiero señalar a los jóvenes, sino hablando en general, en todos nosotros, si somos rebeldes contra Dios, Dios dice que es el mismo pecado, ¿no? Que para el Señor, pues, es como la brujería, como el ocultismo, como todo eso que nos estuviste mencionando. Entonces, es muy importante obedecer. Y si el hijo sale de casa, se independiza por rebeldía, es un peligro. Si son otras las condiciones, como tú dijiste, y bien lo estás subrayando cada momento, es importante conocer el contexto. Eso es una. Segundo, yo, pastor, quería preguntarte, Sí, yo recuerdo que en una de las enseñanzas nos explicaban que los problemas de los vicios, en general, las drogas y las nuevas drogas que están saliendo y que nos están alertando en los medios de comunicación, es también parte de una posesión demoníaca. Y los demonios actúan porque, bueno, el enemigo del ser humano quiere que la gente se dañe, que acabe con su vida y es lo que están haciendo las drogas. Quiero puntualizar que el sábado que nos citaron a los docentes en las escuelas de educación básica y el miércoles que tuvimos la reunión para cerrar con Ya no vamos a dar equidad de género, gracias a Dios, Dios actúa, Dios ha respondido en esta súplica porque era una cuestión política. El gobernador del estado se comprometió a hacer una política pública, reforzar el trato igualitario en las mujeres y trató de conseguir el voto femenino. Sin embargo, conocemos los resultados y ahora está otro, bueno, más bien va a entrar en posesión a gobernar otro partido. Entonces, ahora la modalidad en el siguiente ciclo escolar y vamos a terminar este con otra vez esa estrategia de si te drogas te dañas. Entonces, cuando nos piden que les estemos socializando a los jóvenes esta estrategia, recordé mucho eso que yo quiero que tú me aclares, que el consumo de drogas o el, es que quedan como muertos en vida, quedan destruidos en el cerebro, en los, en algunos, el hígado, algunos sistemas y entonces recuerden mucho eso. Entonces, ese demonio o esta potestad o, como dice la hermanita Oli, este demonio está dañando de esta manera. Pero yo no se lo puedo decir a los jóvenes, no les puedo decir, oigan, aparte de que la droga te va a causar algún efecto o te va a, va a dejar sin función alguna parte de tu cuerpo, también en lo anímico y en lo espiritual. Sí. ¿Y cuál es tu pregunta? Mi pregunta es realmente si es el efecto de algún demonio. Bueno, obviamente, la, el consumo de drogas le abre las puertas a potestades demoníacas y llega un momento en el que uno mismo se vuelve víctima de ello. Entonces, sí, acuérdate que es algo que atrapa, es algo que roba la libertad y incluso los, en los comerciales de determinadas organizaciones que trabajan en contra de las adicciones, aunque no sean cristianos, dicen que las drogas te atrapan desde la primera vez. O sea, y lo dicen gente no cristiana, hablando en el sentido que te quita la libertad, aunque la gente diga, los voy a probar por curiosidad, los voy a probar a ver qué se sienten, las voy a probar a ver si son tan malas, como dicen, desde la primera vez te atrapa y te destruye. Entonces, eso nos da la confirmación de efectivamente las potestades espirituales que operan detrás de las drogas, igual que el ocultismo. Correcto. Entonces, hermanito Gil, es que yo no puedo ministrar directamente a los chicos. Lo he intentado, sí, en la escuela no se me permite, pero cerrando este punto, yo he tratado de citarlos fuera del colegio, fuera de la institución, para explicarles ese punto en específico. Ok. ¿Dónde está la escuela donde te enseñas? Mira, yo te sugiero algo para que podamos trabajar contigo. Dado que tú eres la maestra y tú has detectado el problema, pudiera ser que la escuela misma o la dirección de la escuela no te dé oportunidad, pero tú podrías decir, oigan, me permiten invitar a una organización que se dedica al combate y prevención de adicciones. Y entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es enviarte el apoyo de Héctor Álvarez y de Mario Arronte, que trabajan con las escuelas. Ellos trabajan tres días a la semana con escuelas. Entonces, tienen mucha experiencia llevando pláticas a los colegios en diferentes niveles, incluyendo preparatorias, y con todo gusto te apoyamos. Sí, muchas gracias, porque iba a acudir a Cristo Vive, pero sí, estaría genial que me pudieran ayudar. Viene, ay, perdona, viene la segunda fase de la estrategia, que es socializarla con los papás. Entonces, insisto que esto lo van a dar más largas por la cuestión política y porque ganó el partido que diseñó esta estrategia. Entonces, la anterior de equidad se elimina, se da por finalizada, ya se dio el cierre, ya entregamos las evidencias, y esto es lo que sigue. Gracias. Ahora, Celita, que Dios te bendiga. Creo que, Nicolás, Nicolás, te quedaste con algo pendiente para decir. Sí, hermano, bueno, una duda, una duda nada más con respecto a los pecados generacionales. Y leía en Éxodo 25, y checando también está Éxodo, creo que 37, pero me queda la duda de, por ejemplo, la palabra que dice Ezequiel 18-20, que dice, el que peca es el que morirá, el hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre con la del hijo, etc. Y también en Jeremías, sino que cada cual morirá por su propia maldad y solo el que coma uvas amargas, su herida amargor. O también romanos, catorce, me parece. Entonces, me quedé esa duda, o lo estoy confundiendo con los pecados generacionales, qué tanto, dice, la tercera, cuarta generación, de los que me aborrecen, se carga de esa culpa. Pero también en romanos, por ejemplo, dice así, pues cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Entonces, ahí me quedé en la duda con respecto a los pecados generacionales. Ah, bueno, hablando del tema de la salvación, efectivamente, cada quien somos responsables de nuestra salvación. Por eso también Ezequiel dice, incluso que cuando se considera que Dios no es justo porque las justicias pasadas no cuentan cuando uno se vuelve al pecado, o si uno fue una persona malvada y de repente se arrepiente y tiene esa conversión a Dios, entonces todo debe estar donado. La salvación es personal y los pecados de mis padres no me roban mi salvación. Pero en la vida práctica nos damos cuenta de cuánta influencia tienen los pecados de los antepasados sobre la vida de los hijos o de los nietos o de mis bisnietos. Les pongo un ejemplo muy simple y nosotros con Casa Asistencia hemos aprendido como no tienen una idea, pero nosotros recibimos dos niños que esos dos pequeñitos eran hijos de pepenadores, gente que se dedicaba a trabajar en tiraderos de basura, y pues vivían junto con 20 niños más en la casa y el niño llegó de un mes, la niña llegó de 10 meses, llegaron bebecitos, la niña de 10 meses pues tampoco tenía mucha idea, el niño de un mes mucho menos, pero estuvieron con nosotros hasta los 3, 4 años de edad. El problema es que esos dos niños eran los únicos de toda la casa que iban a donde estaban los botas de basura para sacar la basura y comérsela. Con ningún otro niño teníamos ese problema, solamente con esos dos. Y uno se pregunta quién les enseñó a comerse la basura, de dónde lo sacaron, quién puso en ellos esas tendencias. Y como eso les podría poner mil ejemplos más, que uno dice, no cabe duda que las herencias y las tendencias a pecar, las tendencias a hacer lo malo, las tendencias que tenemos, ahí están arraigadas y hay que romperlas, hay que echarlas fuera. Entonces, es cierto, esos niños no son culpables del pecado de sus padres, ellos van a alcanzar la salvación por Cristo en sus vidas, pero de que hay que ayudarlos a romper las herencias, las tendencias y las maldiciones, eso es otra realidad. Ok, entonces ya no, espera, que ya me quedó claro, más bien no es que se transmiten los pecados de generación sino tendemos a tener esas tendencias pecaminosas que tenían mis padres. La salvación es personal, me queda totalmente claro y es por gracia, pero entonces esas tendencias son las que, más bien no los pecados, son las tendencias pecaminosas que tenían mis padres son las que voy heredando. Exacto. Muy bien. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, pues nos vamos porque ahora sí que nos pasamos hasta las 9 y 13 y nos vamos ahora para concluir. ¿Qué les parece? Ha sido muy bonito estar con ustedes, ha sido muy agradable tener esta clase y compartir con los padres. Padre, yo bendigo a mis hermanos y le doy gracias porque mi misericordia es sobre cada uno de tus hijos aquí conectados y solamente rogamos Dios que el Espíritu Santo nos permita tener un buen tiempo, que lo que hemos aprendido lo podamos asimilar y podamos ser útiles en la congregación donde cada uno de nosotros servimos. O sea, llámese como se llame, esté donde esté, en México, fuera de México, en cualquier iglesia, que tú nos permitas ser útiles en tus manos y gracias por tu gran misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, para los que llegaron tarde y no escucharon, nos queda la clase de las siguientes dos semanas, que es hoy es 6, el 13. Vamos a tener nuestra clase de consejería familiar, el 20 peligros de la consejería, el 27 no tenemos clase y el 3 de agosto concluimos con el tema del consejero. Entonces, eso es para concluir este semestre y en septiembre, el 17 de septiembre, vamos a abrir la segunda parte de este curso que vamos a hablar acerca de la terapia y el discipulado hablando a gran plazo. Sí, entonces ya les platicaré con más calma que sigue a continuación y que Dios les bendiga a todos. Shalom, shalom. Shalom. Gracias. Buenas noches, doctor. Bendiciones. Adiós. Gracias. Gracias, doctor. Adiós. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Shalom. Salom a todos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. 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 Bendiciones.